Estamos con el curaca para ver qué actividades realizan en la maloca. Veamos. Entonces, mientras que ella estaba afuera, el papá de la chica se fue a agarrar una bola de almidón de su mujer. Y comienza a tallar conforme a un hombre. Y le dio vida porque en aquel tiempo tenía vida, estos poderes nuestros ancestros. Entonces, deformó a ese joven, bien simpático, blanco, y le dio vida a todos los que somos. Entonces, le he hecho sentar a ese joven, a su primer hijo, en su asiento, y estaba metido, escondido, porque ya sabía que ya iba a venir su hija. Bueno, la chica también estaba apurada, se fue a sacar las yucas, y rápido vino ya, porque hoy día mi papá va a desaparecer, un joven para mí. Y ella se olvidó el consejo que le había dado su papá, y desde allá ya miraba de esa rendija, si hay alguien en su asiento de su papá. Y me había visto a un joven simpático, que estaba sentado. Y rápidamente ella se fue a pagar su panela de yucas. Muy bien, le dije, gracias que estuve teniendo un joven aquí, cuando estoy necesitando a un joven. Diciendo, se fue a patizar la candela, y comencé a calentar su olla. Y le llaman al joven, y el joven, nada, silencio, tranquilo, estaba sentado. Entonces ella en ese momento ya olvidó lo que había dicho su papá. Entonces ella, calentado su olla, le dije, oye, yo estoy hablando contigo, o eres estatua, o eres una quiruma, porque no me contesto. Diciendo, ella vino, y la abrazó, y la llevaron a su hamaca. Y en ese momento que ella estaba abrazada, se desaparece el hombre, el joven. Entonces su papá ya supo, y la verdad que se amargó y quedó muy triste. Entonces ese hombre, ese joven, se había enterrado de la tierra, y debajo de la tierra se fue. Se fue a aparecer en la orilla de la chácara de su papá. Y ya se ha transformado en un árbol. En ese momento recién se recuerda la señorita. Yo estoy fallando, porque mi papá me había dicho esto, esto, y todo. Desde ahí nací esta desobediencia, que ahorita somos desobedientes. Entonces de vergüenza se fue, pelé a su yuca. Y recién vino la gente, y el papá estaba triste. Comenzó a echar en su hamaca. Y la gente que vino, ha visto que tenía una cara muy triste, y ya no estaba con foco, que vivía. Entonces a su hija le dije, yo te dije, que no vas a cumplir. Que no vas a cumplir con reglamentos que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde le echa desaparece a mi querido hijo, que es el primer hijo mío, mi propio? Y entonces así dice, pues, eché en su hamaca y pensando, pues, ¿a dónde estaba? ¿a dónde fue? En la tarde fue tanto pensar de su hijo, que fue a su chacra, a abonar sus troncos de tabaco, ¿no? En la tardecito, quiso regresar porque ya era tarde, ¿no? Cuando yo hice unos pasos hacia la casa, le escuché una voz que dice, papá, ¿no? Entonces él se volteó y miró, que no había nadie. Miró por toda la... De repente, me está molestando. Otra vez, abuelto, y otra vez, papá, más fuerte. Este será mi hijo, le digo. Y comienzo a mirar sobre la tierra, debajo del tronco de yuca. Nada, nada, nada. Hacia arriba a mirar, había visto un hado que nunca se veía ahí. Entonces, este será mi hijo, le digo. Y, ¿verdad?, se fue y comienza, ¿verdad?, que era un árbol bien bonito, alto, y comienza a tocar. Ahí están sus pies. Acá está, ya, este es mi hijo, le digo. Ya, a la casa. Y ya no, ya no le llamó porque él era lo que le llamaba. Entonces, él vino a la casa, ya, también preocupado, ¿cómo? ¿Cómo le va a traer a la casa? Entonces, vino así a su gente, ¿no? Bueno, el hijo le dice, mañana, vas a traer a mi hijo. Por lo tanto, hay que hacer nuestro sal, nuestro anfibio y la coca. La mujer va a hacer caguana y yuca dulce. Entonces, la gente quedó, este, un poco preocupada porque, ¿dónde había el hijo? Porque no, este, nunca, no tenía hijos. Y al entonces, ella no preguntaba nada. Y se fue. Y una vez que ella se había, este, mechado, él comienza ya a preguntar a nuestro creador, dice, ¿en qué forma voy a atraer? Usted me dirá. Aquí a tiempos, el poderoso, estaba muy, muy relacionado con nuestro ancestro, hablaba claramente, ¿no? Entonces, él le dijo que vaya a tener rival. Tenían mucho cuidado. Tienes que cortar debajo de sus pies. Y una vez que cae, hay que cortar más arribita de su cabeza. Entonces, ella ha cortado, se ha caído el árbol. Y ese árbol, pues, en mi Dios se llama Macapá. Ahora, creo que ella dice este palo de rosa. Una vez que ha caído el árbol, comienza a tocar nuevamente. Acá está su corazón, de aquí hay que cortar. Ella ha cortado y tenía que cargar ese trozo. Y una vez que llega acá, esa noche, le dice, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, el criatomio le guía por eso, mangueret se hace en la noche. Entonces, él mismo ha hecho así, aquí, en esa forma, que sea, en esa forma, en esa forma. Lo que es su mejilla, se puede decir, eso es lo que usted ve medio así, de ambos lados. Para hacer mangueret, se mide con esto, ¿no? Ella ya de acá, y el corazón queda en el medio. Entonces, una vez que estaba ya listo, le preguntó, ¿cómo? Entonces, tiene que partir, le dijo. En dos, ¿no? Uno que va a sonar un poquito menos, el otro más grueso. Y esto, lo que usted se ve, pequeño, lo que llamaba solamente su compañera. Y canico, solamente quizás para que le aumente, para que le da voz. Entonces, una vez que estaba hecho, ya le dije, ahora, tú ya estás aquí, pero él ya no va a mover, ya no va a andar, ya no te va a ayudar de nada. Solamente él le va a llamar a las personas que están ausentes, le va a comunicar a los otros que están lejos, y llamar también abajo de ese tico, coca, y también va a avisar, este, lo que ustedes comen, usted beba, y va a animar también, este, la, la fiesta. Y este, va a ser alguna vez, el abuelo de todo lo que va a venir, posteriormente, ¿no? Por eso se le llama, abuelo. Entonces, tú tienes que colocar, poner su hamaca, ahí va a estar echado. Pues este, su hamaca está al lado, derecha, cuando se entra, en la maloca, siempre va a quedar, al lado derecha, el manguareco. Y el asiento, se dice ese pilón, lo que machucamos, este, el, la coca. Y la muarda de ese abuelo, es este de aquí. Y su corona, este de aquí. Hasta aquí, este, el origen del manguareco. ¡Gracias! ¡Gracias!